¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas junto con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Me presento, soy Natalia y hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante que seguro muchos de ustedes querrán conocer más a fondo. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien, muchas gracias y justo el día de hoy vamos a hablar acerca del Día del Niño, que no solamente son niños para que podamos ir adentrándonos al tema. Exactamente, Día del Niño y de la Niña, ¿no? Pero bueno, se resume en Día del Niño y bueno, seguramente es un día que para muchos de ustedes, aunque estén entrando, bueno, ya estén en plena adolescencia, pues la realidad es que siguen siendo niños. Vamos a ver algunos datos, vamos a ver cuáles son sus derechos, también cuál es la problemática que hay, ¿no? Con la infancia en nuestro país. Y bueno, yo recuerdo, Lupita, que siempre que me tocaba celebrar el Día del Niño, que iba en la primaria, en la secundaria, pues la verdad es que para mí era toda una celebración, ¿no? Era de las mejores celebraciones que nos podían pasar, ¿no? Era como literal una fiesta para nosotros. Sí, oye, qué grato recordar esos momentos y esas festividades y de verdad sí era una fiesta en las escuelas porque creo que mayormente el Día del Niño lo celebramos sobre todo en la escuela, ¿no? Creo que en muy pocos hogares, como este, este día ahorita vamos a pasar a los datos para saber de dónde nace o cuándo puntualmente marcamos el 30 de abril como el Día del Niño. Pero creo que sobre todo, como les estaba comentando, en las escuelas es donde este, esta fecha y este día tiene como más sentido, ¿no? En la escuela yo me acuerdo perfecto cada, cada 30 de abril que mandaban, mandaban a llamar a los papás para saber cómo iba a ser el convivio y demás. Y me acuerdo perfecto que mi mamá siempre nos compraba, a mí y a mi hermano, como las cajitas felices que venden, bueno, como las cajitas felices, pero no la típica cajita feliz, sino en otra parte y te ponen, y era tu cajita personalizada con tu nombre y era muy bonito llegar a convivir con tus compañeros y no, ¿y a ti qué te compraron? Y a mí esto y a mí el otro. Pero creo que ahora que ya no somos niñas, podemos ver como la otra parte no tan bonita de celebrar el día del niño, ¿no? No tan de tu cajita feliz, tu convivio, este, los juegos y las diversiones, sino también los retos que las niñas y los niños, los adolescentes que también están dentro de este, de este contexto del 30 de abril, pues estamos enfrentando una realidad lamentablemente dolorosa. Sí, bueno, no sabemos si todavía en las secundarias festejan el día del niño, yo creo que no, ya festejan un poquito más adelante lo que es el día del estudiante. Pero la realidad es que justo ustedes se encuentran en esta edad, ¿no? Donde todavía se les cataloga, ¿no? O bueno, hay leyes que los protegen justo la ley de niñas, niños y adolescentes, que justo hoy vamos a recordar, que vamos a ver cuáles son estos derechos. Si ustedes festejan, ¿no? Si los festejan, bueno, pues también ubíquenos, platíquenos cómo es que los festejan. Y fíjense, les voy a comentar un dato muy importante. En México, en 1924, se señaló el 30 de abril como el Día del Niño siendo presidente de la República, bueno, Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, ¿no? Que también hizo muchas varias otras cosas de cómo hoy concebimos y cómo pensamos el sistema educativo mexicano, la universidad y demás. Entonces, bueno, ahí está un dato muy importante y Lupita más o menos nos va a comentar cuántos son, cuántos niños, niñas y adolescentes hay en nuestro país. Sí, justo, bueno, pero antes de saltarnos a ese dato que también es importante, ¿no? Como ya lo comentaba Nat, en 1924 se señala específicamente como el 30 de abril para conmemorar a las niñas y a los niños. No es hasta el año 1959 que Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño que incluía 10 principios fundamentales. Empieza como ahí la primera lucha por los derechos de las niñas y los niños y adolescentes. Y el 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no? Que es importante para recordarlo en esta actualidad. Y bueno, pasando como a esta parte, ¿qué porcentaje representa la población de los niños? Es el 30.2% distribuidos en el 49.1% de mujeres y el 50.9% de hombres, o sea, bueno, de niñas y niños, ¿no? Ocupan de toda la población, o que toda la población somos el 100% y ellos ocupan el 30.2% de la población. Exactamente. Y bueno, también comentarles, ¿no? Creo que ustedes se imaginan, ¿no? O bueno, creo que está difícil pensar en de estos 130 millones de personas que somos, ¿no? Más de 130 millones de mexicanos somos, ¿no? Es un dato importante que ustedes deben de conocer. De 0 a 17 años representa el 30.2%, ¿no? Y bueno, se distribuyen, aquí ya como nos lo comentó Lupita, en tanto, creo que es ahora un menor por ciento de mujeres, 49.8% de mujeres. Y 50.9% de hombres. Fíjense ahora cómo estamos, ¿no? Cómo se está conformando esta cuestión, ¿no? Un punto importante, un tema importante es que se prevé, perdón, que el porcentaje de la población de niñas y niños de 0 a 11 años descienda en el 2030, ¿no? Y empiece a un 17.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país, ¿no? México, va a empezar a tornarse en un país de gente mayor, ¿no? De gente más adulta con menos niños, ¿no? Con cada vez menos niños, ¿no? Que es un tema social que nos debe poner a pensar y también a preguntarnos ciertas cosas. Oye, ¿qué dato tan importante? Ya hay por ahí circulando también en redes sociales mucho sobre el tema de cuál es la tendencia de edades de la población que vamos a tener en un futuro y que también los temas anteriores que nosotros hemos tocado sobre los retos que tenemos en cultura de paz, en protección de derechos humanos, en protección de temas del agua, que también ustedes ya van a ver este programa. Qué importante también preocuparnos justo en la sociedad sobre cómo se va a estar componiendo nuestra sociedad en los próximos años, ¿no? Y en esto de ponernos a pensar y qué está pasando en la sociedad, pues también nos lleva a hablar acerca de los problemas que enfrentan justamente los niños en México. Entonces, no sé si te parece, te voy a compartir algunos de los puntos importantes que justo como decíamos, ¿no? Sí, es una fecha de celebración, de conmemoración, pero sobre todo que nos lleve siempre como lo queremos en este programa a la reflexión. ¿Qué está pasando con nuestros niños? Bueno, primero y número uno, la pobreza, la pobreza extrema, que los niños viven en la situación de calle, el abuso sexual, las adicciones, los problemas que se enfrentan ellos, el consumo de drogas, del alcohol, muchas veces ya está afuera de las escuelas, hay personas que se dedican a la distribución de las drogas, están al alcance de los niños y muchas veces también no dimensionamos que podemos pensar, pero ¿cómo un niño va a consumir drogas si no tiene el dinero suficiente para pagarlo o no? Pero ahora quienes se dedican a la distribución de drogas tienen otros medios para cobrarle también a los niños estas drogas, ¿no? Este alcance a las drogas. El maltrato físico y la violencia infantil, que también en otros programas ya habíamos hablado acerca de cómo la pandemia dejó un incremento impresionante, la violencia familiar y pues dónde se encuentran los niños dentro de sus hogares, ¿no? La mala salud, la discapacidad, las enfermedades crónicas infantiles, los matrimonios infantiles, que también es un tema importante, el embarazo en los adolescentes, la discriminación, la diserción escolar y la exclusión escolar y el trabajo infantil, por decir algunos de los problemas que enfrentan las niñas y los niños en México y que son temas que deben de preocuparnos a todos. Exacto, que son problemas que si nosotros salimos a la calle podemos ver, ¿no? Que hay muchos niños que están pues indigentes, ¿no? Muchísimos aquí en la ciudad, en ciertos puntos nos los podemos encontrar y esos son solamente algunos de los problemas que encontramos, ¿no? Que vemos que es necesario reflexionar justo este día, ¿no? Importante donde conmemoramos, festejamos y demás a las niñas, a los niños y también a los adolescentes. Fíjense, antes de retomar la cuestión de los problemas de los chicos y por el lugar donde nos encontramos situados, ¿no? Geográficamente en la Ciudad de México, pues quiero comentarles que la Ciudad de México es el Estado, ¿no? De la República con menor proporción, ¿no? Con menor número de infantes. Entonces nos acercamos a ser una ciudad, una ciudad vieja, ¿no? Ya no en poco, en poco tiempo, ¿no? Pero así como tenemos todos estos problemas que nos aquejan, que vemos, que sabemos que pasan, ¿no? Que escuchamos que alguien dejó la escuela, que vemos que alguien la está pasando mal, que hay algún tipo de maltrato físico y demás, pues la realidad es que también tenemos una serie de derechos humanos, una serie de derechos que nos protegen, ¿no? Que están tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que seguramente ustedes revisan en Historia, en Cívica, etcétera. Tenemos tratados internacionales que ha firmado México, que son todas estas leyes, que México las firma y ya es parte de ellas. Y también lo que nos comentaba Lupita sobre la Convención del Niño. Y bueno, algunos, solamente voy a leer algunos de los derechos que tenemos a la supervivencia y al desarrollo. Más bien que tienen ustedes como chicos, ¿no? Y que compartimos con toda la población. De prioridad y a la identidad, a tener un nombre, a que tengan ustedes su CURP, este registro, ¿no? Que sepan que están vivos quiénes son sus papás, etcétera. A vivir en familia, a no ser discriminados, ¿no? A vivir en condiciones de bienestar, a la protección de la salud, a la protección social, entre muchos otros, ¿no? El que ustedes ahorita estén en un salón de clases, ¿no? Tomando alguna asignatura en algún taller. Bueno, esto es parte de los derechos que tienen ustedes como niñas, como niños, como adolescentes, Lupita. Exacto, Nat. Tú, justo este goce de los derechos, me parece que también, no solamente el goce, sino también el reconocimiento de los mismos, pues bueno, también parte de nuestro hogar, que son temas que también ya hemos tratado con anterioridad, ¿no? La importancia de la familia, la importancia de la educación que se le da a estas niñas y a estos niños dentro de los hogares, y que justo, pues bueno, volvemos a ver cómo está esta otra cara de la moneda que muchas veces no vemos y que solamente vemos la realidad de lo que pasa dentro de nuestra casa y no nos permitimos reflexionar sobre la realidad que hay en las calles, justo como tú lo comentabas, ¿no? El problema que también, por ejemplo, los niños que tienen cáncer, que no pueden tener sus medicamentos o sus tratamientos. Entonces, bueno, pues también sí celebrar, por supuesto, a nuestras niñas y a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pero también empezar a trabajar por qué podemos hacer para mejorar sus condiciones, sus condiciones de vida, como también seguramente en su momento alguien se preocupó por las condiciones de vida que nosotros pudiéramos tener. Entonces, bueno, para ir cerrando, Nat, algunos de los consejos que pudiéramos nosotros compartirles en este programa, y que bueno, también ustedes déjenos en los comentarios que otras cosas también podemos hacer nosotros para mejorar las condiciones de las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, ser amable, tratar a todos con respeto, aprender a poner límites, tener metas y sueños, aprender a comunicarse, aprender a participar, siempre dar un buen ejemplo y pedir ayuda, ¿no? Que creo que todos los que ya no somos niños, somos el reflejo y somos el ejemplo de lo que ellos en un futuro van a hacer. Sí, bueno, justo son algunos, algunos de los consejos que nosotros les damos, bueno, para que pasando el tiempo, ¿no? Se conviertan en jóvenes, que tengan sueños, que tengan metas, que hayan aprendido a poner límites, ¿no? Y estos los lleven también como a un buen puerto, ¿no? A que sigan estudiando, a que continúen con sus sueños, ¿no? Con lo que quieren hacer en las diferentes áreas de vida que tenemos. Entonces, bueno, pues primero cuéntenos ustedes si van a hacer algún tipo de festejo, qué es lo que hacen, ¿no? También es importante que ustedes se pongan a conocer un poco más sobre cuáles son la Constitución, por qué los protege, las demás leyes que nosotros aquí les comentamos, ¿no? Esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene muchísimas, ahora sí que hay muchísimas leyes y compendios que nos ayudan al desarrollo integral, ¿no? De la infancia. Entonces, bueno, ahí está esa y nosotros queremos mandarles un saludo a todos, felicitarlos, felicitarlas por este Día del Niño, porque son, literal, son una base muy importante para la sociedad, para México, ¿no? Entonces, ahí está. Les vamos a recordar las redes sociales de la Comisión y también de aquí de nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Sí, para que nos puedan dejar también sus comentarios por ahí, hacernos saber de qué otros temas quieren que hablemos. Nos pueden encontrar en Facebook como Comisión Mexicana de DH, en Instagram como arroba Comisión Mexicana de DH, y en Twitter como arroba ComexDH. Y también, pues, sigan a nuestros amigos de GES, los pueden encontrar en su plataforma de YouTube, que es ahí donde también pueden ver nuestros programas o poderlo compartir con mayor facilidad como de GES Media. Y, bueno, pues, también ahí para que nos dejen sus comentarios. Exactamente. Recuerden que este es un programa para ustedes, ¿no? Que nos encantaría que también tuviéramos por acá invitados. Y, bueno, no nos queda nada más que agradecer a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y a nuestros amigos y directivos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México por este espacio que es para ustedes. Nos estamos viendo próximamente en otro programa de Conoce Tus Derechos. Les agradecemos a todos. Y, bueno, les mandamos un saludo. Adiós. Adiós.